El presidente municipal José Luis Ramos Cepeda presentó el proyecto de la convocatoria de la reina de la Feria del Maíz, así lo dio a conocer el regidor de la fracción del PRD, David Ramos. Dentro de los temas que se vieron, por ahí la presidencia municipal, el presidente municipal presentó el proyecto de convocatoria para la elección de la reina de las fiestas de aquí de Guadalupe, de la Feria del Maíz aquí en Guadalupe Victoria. Por ahí se hicieron unas pequeñas correcciones, pero está próxima a salir ya la convocatoria donde invitamos a todas las jovencitas de aquí de Guadalupe Victoria que deseen participar. Por un lado, por otro lado también se elaboró el proyecto para asignar la feria, para poner la subasta de la feria para quien desee participar, bueno, pueda adquirir los derechos para los temas comerciales de la feria. El aspecto cultural, bueno, pues sigue estando a cargo de la presidencia municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!